Desde tiempos remotos las aves más llamativas y contenidos más espectaculares han llamado la atención de ornitólogos de todo el mundo. Incluso para los pueblos maya y azteca algunas aves como el Quetzal fue considerada como una deidad e inclusive sus largas plumas fueron valoradas como manera de cambio y empleadas también como indumentaria imperial y sacerdotal. Hoy en el top 10 de Curiosidades T hablaremos sobre aves llamativas. Comenzamos. Top 10 Quetzal es el ave nacional de Guatemala de un tamaño que oscila entre 36 y 40 centímetros de longitud y con un peso medio de 225 gramos. La cola que presenta al macho tiene unos 65 centímetros de edad. Las plumas del cuerpo son de color verde iridescente de pecho y vientre rojo carmesis. Su canto es una especie de grito agudo y es considerada como el ave más bonita del mundo. Cuando vuela su cola larga hace movimientos ondulatorios que transmite una sensación de cámara lenta. Como curiosidad destacaremos que los habitantes de Mesoamérica podían capturarlo pero siempre deberían liberarlo. De lo contrario estaría penado bajo pena de muerte. Top 9 Coqueta en creste y rojiza. Esta clase de colibrí mide en torno a 7 centímetros de longitud. El macho tiene una cresta grande en la cabeza. Su primaje es de color verde y garganta verde con un mechón blanco. Su alimentación consiste principalmente en néctar aunque la complementan con pequeños insectos y arañas que atrapan en la misma flor. Top 8 Pájaro Secretario. Este rapaz, al contrario que otros congéneres suyos, cazan en el suelo y no en el aire, recorriendo el terreno en zancadas. Su peculiar nombre le viene dado porque el color de su plumaje es similar al uniforme que llevaban los secretarios británicos en el siglo 18. Habitan las sabanas africanas y llegan a alcanzar un metro de altura. Como curiosidad destacaremos que pueden recorrer 30 kilómetros buscando comida. Además son capaces de cazar serpientes venenosas clavando sus garras afiladas en la cabeza del ofidio y usando sus alas como escudo. Otra curiosidad a destacar son las plumas que sobresalen de su cabeza. Pues recuerdan a las secretarias británicas del siglo 19. Estas llevaban enganchados a su pelo las plumas que usaban para escribir. Top 7. Mirto Gorginegro. Su hábitat se encuentra entre varios países. Pakistán, norte de la India y zona del sur de China. Con un peso próximo a 5 gramos y 10 centímetros de longitud. Su garganta en máscara es de color negro alrededor del ojo, pecho, flanco y espalda gris. Construye sus nidos con musgo y líquenes entre las ramas de los árboles. Este pájaro es muy ágil y activo. En el cortejo el macho revolotea constantemente a unos 6 metros del suelo, lanzándose en picado hacia el suelo, cantando desde una rama y haciendo vibrar sus alas para llamar la atención de la hembra. Top 6. Pavo real. También conocido como pavo real de la India, originario del sur de Asia. Aunque se piensa que ya en el año 450 a.C. se encontraba en la antigua Grecia, que lo consideraban el atributo principal de la diosa Hera. El peso del macho ronda entre los 4 a 6 kilos. Las plumas de la parte anterior de su cuerpo son de color azul cobalto. El color de su gran cola, la cual representa casi el 60% de su longitud, son de color verde dorado, con tonos de color verde iridescente y color bronce y azul, adornados con ocelos o lunares. Como curiosidad diremos que sus plumas contienen microscópicas estructuras similares a los cristales, los cuales provocan que varias longitudes de ondas de luz se reflejen. Top 5. Ave del paraíso de Bali. Oriunda de los bosques del sudoeste de Nueva Guinea. Tiene una longitud de 43 centímetros. El macho tiene el color del cuerpo de color marrón, coronilla amarilla y garganta verde esmeralda. En los siglos 19 y 20 fueron cazados por su plumaje, usados como adornos para sombreros y otras prendas femeninas. Actualmente este ave está protegida. Top 4. Pato mandarín. Habitan zonas de China, Japón y Siberia, de constitución elegante y robusta. Miden en torno a 45 centímetros de longitud. El macho presenta unas plumas de color naranja cobrizo. Se estima que la población mundial de la especie ronde las 66.000 parejas. Como curiosidad, os comentaremos que en Asia Oriental fueron consideradas como portadores de buena fortuna, además de amor y afecto conyugal. Top 3. Paloma cristal victoria. Originaria de Nueva Guinea, con una longitud de 74 centímetros de cuerpo. Puede llegar a crecer hasta el tamaño de un pavo real. Su dieta consiste en semillas, frutas e invertebrados. Este ave es una de las palomas más grandes. Sus plumas son de color azulado grisáceas y pecho de color granate, pero sin duda lo que destaca de esta es su gran cresta, con las plumas terminadas en color blanco. Top 2. Faisan Lady. Habitan zonas del Tíbet y sudoeste de China. El macho aún mide en torno a 120 centímetros de longitud y su cola 80 respectivamente. De cabeza negra y plateada y cola gris larga y ancha. Prefieren correr a volar, aunque puedan hacerlo a gran velocidad si se ven amenazados. Prefieren dormir en los árboles. Su alimentación consiste básicamente en granos, hojas e invertebrados que encuentran revolviendo la tierra. Top 1. Faisan Dorado. Originario de los bosques al oeste de China. El plumaje del macho es amarillo brillante, cuello anaranjado y alas de color azulado. Posee una larga cola de color dorado también. El macho cuenta con una longitud que va desde 90 a los 105 centímetros. Tiene una alimentación omnívola. Como curiosidad, os diremos que en la antigua China, este ave era símbolo de prosperidad, felicidad y belleza. ¿Te gustó el vídeo de hoy? No olvides que subimos vídeos con regularidad. Te animamos a que te suscribas, nos dejes comentarios y nos des un like. Hasta pronto.